Un día ocurrió, fue cuando el hombre despertó, frente a sus ojos vio, el mundo entero y se preguntó, ¿qué podría ser? Tal vez renacer, tal vez crecer, otra vez volver, tal vez ser, la vida es ser o no ser. Conte y creer, el tiempo descender, ver, que fuera el sitio, cada año tranquilo, la música pesa como kilos, es como un estribo, giro, al igual que el mundo, entro, en lo que pueda decir, cosas que tal vez pueda contar, cosas que pueda volver al lugar. Estar en el mismo sitio en el que antes estuve, es tan extraño, sin embargo, hoy el día, ahora recorro las mismas calles. Mismas esquinas, mismas esquinas, mismas calles, mismos días, mismas calles, mismas calles, mismas calles, mismos días, días, mismos días. Hay cantes en cosas las que yo no creía Sin embargo ya lo que no sabía Tal vez algo que no veía Sin embargo sería lo que tenía que ser Supe que siempre debía creer En todo lo que yo a mi alrededor Ese niño y pude creer El mundo ver O no ver como ser o no ser Soy ciego como Stevie Los cables conectados junto al MIDI En plena libertad Yendo ahora al más allá Flopando como la niebla Londres en la ciudad Música universal De cualquier sitio Intergaláctico Mensaje lateral Ha de llegar Geometría Días Libros nunca escritos Son palabras que yo recito Lejos atrás escuché un grito Imágenes de la ciudad Cuadros que llegan acá Escapan del marco Pisan fuerte sobre el asfalto Inundan tu mirada con la pintura Bienvenido a la aventura La fisura en el mundo la busqué En un lado oculto bajo el mar Sin embargo algún día fui a buscar Y luego la hubiera encontrado Al entrar a la puerta Pido una nueva dimensión comienza Aunque más profundo que la arena Más profundo que mis pies Más profundo de lo que ves No importa en qué lugar estés El ambiente era distinto Tan distinto como el lunes de un domingo Sin embargo Pareciera que el mi ser solo fuera el intro El morir Solo el puente A la música De la que está entre El cielo y la tierra Un gran espacio Voy cruzando el tiempo Es así como voy subiendo Todo lo que está sucediendo Como si estuviera subiendo Es así como de pronto yo entro Luego de pronto me concentro Ya no me detengo Ya no me detengo Entro a ser uno serio Preferí ser Es así como puedo volver A ser o tal vez Si muero algún día Volveré a renacer Es todo lo mismo Es así como yo estoy Como si fuera un mismo mismo Un paseo Ven a dar el paseo Ven a ver lo que veo Si, tal vez el mundo Es lo que creo No tengo Más de mil y un deseo Sin embargo Otra vez De mis ojos Ya lo que veo Creo, creo, creo Así que Y si no estoy aquí Yo ya me voy Sin embargo Canto tengo un dolor Que yo vi Es así como yo Sigo Debo Yo aquí Debo Hey Una vez Pasa el ritmo Es así como yo Básicamente Sigo Siendo el mismo Es giro Como un disco Claro que ya estoy Listo Para la música Que, que, que Sigo aquí Tito Es así como Pero No me quiere Ni mi tierra Ni idea No se vea Lo que sea En la vereda Afuera En la esquina Vi la luz De un rayo Luego el rayo En el viví Lo que antes Yo desmayo No sé Lo que fue Fue algo del cielo Tal vez algo que creeré Sin embargo Sé Que finalmente Aquí siempre seré Buscando una nueva La lápiz Pasa Siempre La lápiz 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 Oh, miro Sigo Como solo Voy Brillando como En el cielo El sol Y el oro Soy el inca Que resucitó Volvió A ser en el lugar Y luego Era Oh, el cielo Como en el Pasa Fluyendo Fluyendo aquí Como el río del nido Fluyo junto a mis amigos Resultivo El mundo es algo Que no alquilo Porque el mundo Yo lo vivo Tal cual Como lo vivo Y si yo estoy de vuelta Es lo mismo Que yo El oro Si Me veo como Y ahora sigo En el largo camino Como en el cielo Un brillo Destello Ahora de pronto Llego de nuevo Y creo Viver el mundo Que empieza De pronto De cero Luego Si me acerco Demasiado Te quemo Ya que en la vereda Se esparce el veneno A nada le vemos Seremos Lo que fuimos Dijimos Lo que hicimos Eso Ya lo vimos Y Si De pronto Sigo aquí Fluyendo Sobre musicalidad Esta es mi universidad Es así Como Fluyendo O incluso O incluso De las Lo que sea Lenguajes Lenguajes universales Mundos laterales Espectaculares Habilidades Intranquilizables No hay dormibles No hay dormibles Imposibles de seguirme En el mundo Y la dimensión Caminos tan libres Libres Sigo bajo el arco del ciclo Canto lo que yo vivo Doy el mundo Lo mismo que el mundo me da Por eso respiro Así es como sigo en las avenidas Viento del metro Mientras mi rostro se refleja la mitad En el espejo Yeah El vidrio Y equilibrio Avanzo en el mundo Y es así como me libro De la realidad A veces me esquivo Si no empujo Honestamente Que yo vivo Es así como avanzo En el camino Buscando los secretos Que ocultan los siglos Respiro Imagino Veo fuera lo divino Cuando estoy con mis amigos El mundo es tan inquieto Al derecho Y al reverso No empiezo De pronto Reflejamiento Es mejor Dejo Una huella En cualquier parte Que sé Ya que el pizarro Es como el fuego Una vida O en la tierra Soy Experimentos Intentos Mundiales Dialectos A los que de pronto Me conecto Y entro Tengo fundamentos Mi rap Es un instrumento Mi alma No la vendo Solo a veces En la noche La riendo Es así Nada simple Para mí Desde el día En que nací La primera vez Que mis ojos aplí Supe que me esperaba Una larga misión Y esa misión La cumpla Siendo esta canción La cumpla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!